Hola, busco amigos. Yo puedo ser tu amigo si quieres. Ok. Bueno, ¿cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Olivia. ¡Qué bonito nombre! Oye, una pregunta, ¿tienes Discord? Sí, tengo. Ok, te voy a meter a un grupo que tengo, ok. Ok. ¿Cuál es tu user? Mi user es... Ok, te voy a meter a mi grupo, adiós, allá nos vemos. Adiós. Adiós. Hola a todos. Hola, bestie. Hola. Hola, bebé. Bueno, ¿les quería decirles que si puedo meter a una nueva amiga? Sí, claro. Sí. No. ¿Por qué no? Porque dije que no y no. Ash, bueno ya métela. Hola a todos. ¿En serio amor una pelotocina? Descuidas está describiendo. Ja, ja, ja. Ya déjeme. ¿Qué vas a ir a llorar con tu mami? Ash. Bueno chicas ya dejen de pelearse XD. Oigan chicos, mi papá me acaba de comprarme Robux. Qué bien. A nadie le interesa que te compraron tus estúpidos Robux. Nadie te pregunta a ti, entonces cállate estúpida. Chicas ya dejen de pelearse. Pero ella comenzó todo esto. Tú empezaste panfleta. Bueno chicos, dejemos de pelear. Bueno chicos, me iré a cambiarme. Ok. Aquí te esperamos. Listo, ya estoy. Qué bonita. Me gusta tu estilo. A mí igual estás bonita. A mí no. Nadie te preguntó. G-R-R-R-R-R-R. Bueno oigan y si jugamos algún juego. Sí. ¿A qué jugamos? Jugamos Dajud. Lol, qué risa. XD, eres divertida. Oigan chicos, creo que ya es tarde. O si es cierto son las 2 a.m. Entonces jugamos mañana. Adiós a todos. Hola. Hola XD. Oulis. ¿Qué tal? Oigan chicos, les quería decirles que si ya es hora de conocernos. Buena idea. Sí. Ok. Me presento, me llamo Olivia y tengo 17 años. Yo me llamo Karen y tengo 15 años. Me llamo Raúl y tengo 16 años. Yo me llamo Christopher y tengo 17 años. Bonito nombre. Gracias. Bueno y si mostramos nuestras caras. Sí, ¿por qué no? No. ¿Por qué no eh? Ash bueno, aún no le he dicho a ustedes, mi nombre y mi edad. Me llamo Carla y tengo 14 años. Bueno yo empiezo. Ok Karen. Qué hermosa. Ja ja ja. Gracias. Estás bonita. Gracias amiga UU. Bellísima estás hermosa bestie. Gracias. Bueno sigo yo. Qué guapo. Estás guapo bestie. XD. Gracias chicos. Bueno yo sigo, ok. Estás hermosa. Bellísima. Qué fea. Más fea eres tú. Bueno yo sigo, XD. Estás guapo XD. Gracias bro. Ya terminamos. No amiga. Nos falta panfleta. Ándale panfleta. Muestra tu cara a ver si eres tan bonita que dices. Ash está bien, tontos. Bueno aquí está mi bellísima cara. Oigan ella no es su cara. Está mintiendo. Aparte es la cara de Bella Poach. Es de la Tik Tok. Oh sí es cierto. Me acabas de mentirme. No no ella está mintiendo. Yo sí soy ella. No te creo. Amiga tú me crees ¿verdad? MMM no sé pero no te creo. Lo siento. Y tú Raúl, ¿me crees que soy ella? Lo siento pero no te creo. Sorry. No. Ándale panfleta muestra tu cara real. Ash, está bien idiotas. Chicos nos dejan hablar a solos con Carla. ¿Qué pasó amorcito? Me acabas de mentirme y eres una vieja de 80 años. Aparte le dijiste es buen de cosas a mi amiga Olivia. Eso no está bien. Aparte tú siempre eres celosa cuando hablo con una chica. Y una grosera y mentirosa. Amor, pero ella me molestó muchas veces. Tú empezaste cuando la metí al grupo. Y te digo una cosa. Ya no somos pareja y griega. Olvídate de amorcito, bebé, guapo y griega. Otras cosas rechazo de ser tu novio por mentirosa y molestona y grosera con nosotros y con mi amiga Olivia. Pero yo aún te amo. Pero yo, no te amo. Lo siento mucho. Bueno por mí está bien si no me amas. Y también dejo de ser tu novia y amiga. Me voy de este estúpido grupo. Y dile a mi amiga Karen y Raúl que lo siento mucho. Dejo de ser sus amigos. A por mí está bien si me dejas. Ah bueno chao dejamos de ser novios. Voy a conseguir otros amigos y otro novio chao. Chao, olvídate de mí. ¿Qué pasó amigo? Todo está bien. Algo pasó mal contigo y con Carla. Tuvimos una discusión. Oigan creo que me habla mi mamá me tengo que irme adiós. Adiós bestia. Adiós Raúl. Adiós. Chao a todos. Bueno yo iré a jugar con unos amigos a morder mystery. Adiós bestia. Adiós amiga. Bueno ahora que estamos solos te quería decirte que me gustabas. ¿En serio te gusto? Sí. Amigo a mí también me gustabas desde cuando era una pela tocina. ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿Jugamos algún juego? Sí, ¿jugamos rat-gol en cine? Sí. Oxa ya te veo, chao. ¿Cómo? Sí. Gracias.